Noticias y esta vez a lo que pasa en el Instituto Sinchi que llega hoy con una noticia muy buena y es que siguen muy pendientes de lo que están haciendo aquí en el departamento del Guaber. Por ello vamos a saludar a nuestros invitados. A esta hora nos acompaña Luz Marina Mantilla, ella es la directora general del Instituto Sinchi. Muy buenos días, directora, y bienvenida a Marandúa. Bueno, muy buenos días, Laura, muy buenos días a los oyentes de Muy Buenos Días, Marandúa, y al equipo de trabajo que venga, lo veo aquí creciendo, cada día más te felicito. Muchas gracias. Y gracias por permitirnos conectarnos con la gente de San José y de otros sitios del departamento del Guaviare. Y bueno, tenemos varias cosas para comentar de manera breve. Uno es la presentación que estamos haciendo hoy oficialmente de nuestro coordinador regional, el doctor Edwin Agudelo. Edwin es una persona con una enorme trayectoria, ha trabajado con nosotros desde que era chiquito, o sea, desde que empezó su carrera profesional. Edwin es biólogo marino y tiene un doctorado en ecosistemas acuáticos, en la parte de biodiversidad, y una experiencia enorme en piscicultura y en cultivo de peces. Entonces, yo voy a darle rápidamente la palabra a Edwin para que Edwin, con toda su experiencia, le cuente a los oyentes qué es lo que estamos haciendo, y posteriormente le vamos a dar la palabra a Jaime Barrera para comentar un poco lo que hemos hecho en varios temas. Bueno, pues Edwin, bienvenido, y bueno, él es el nuevo coordinador regional en el Guaviare. Bienvenido al departamento. Laura, gracias, muy buenos días a todos, a la mesa de trabajo, un gusto estar aquí. Gracias a la directora por la presentación, efectivamente, Edwin Agudelo Córdoba. Yo soy un investigador, el investigador líder del grupo de ecosistemas acuáticos del Instituto Sinchi. He tenido la oportunidad de estar en el territorio amazónico desde muchísimos años, como bien lo comenta la directora, más de dos décadas, especialmente en la parte sur. Desde la parte sur tuve la oportunidad de estar en la coordinación de la sede principal en Leticia en los últimos siete años, y ahora pues tengo el honor de poder compartir con mis compañeros acá esta parte nororiental de la Amazonia, donde efectivamente son unos procesos, unas dinámicas de vida y de uso del territorio bastante contrastantes en lo que en el sur ocurre, pero muy animado de poder colaborar, participar y contribuir efectivamente a las oportunidades de desarrollo sostenible que la Amazonia nos puede brindar en los ejercicios que el Instituto adelanta acá, que están precisamente orientados hacia enfoques que favorezcan un desarrollo sostenible basado en el conocimiento científico, en lo que tiene que ver con las actividades de encadenamiento asociados a los recursos naturales, las cadenas de valor, la innovación asociada al aprovechamiento de esos recursos naturales, y otros ejercicios muy interesantes hacia generar capacidad local, transferencia de conocimiento, recuerden que tenemos una estación experimental que es supremamente importante para nosotros en la medida que sobre ella podemos no solamente investigar, sino también transferir, favorecer la apropiación de conocimiento, contribuir al fortalecimiento de capacidades en el territorio frente a estas oportunidades de avanzar hacia una… Viene del Amazonas, ¿no? Así es. De el Amazonas. Con una amplia experiencia, nos dice siete años allá, ¿qué tantas similitudes tenemos, digamos, como ecosistema aquí en el Guaviare de lo que tenemos allá, de lo que tenían en el Amazonas? Bueno, digamos que son, como lo comento, bastantes contrastantes. Primero, siete años como coordinador, pero más de 20 años en el territorio, en la parte sur, especialmente sobre los ríos Jaquetá, Putumayo y Amazonas, con visitas hacia la parte nororiental, el río Sinígrida, Baupés, el sector del río Guaviare. Pues un contraste muy rápido es hablar de las cifras, por ejemplo, de uno de los taxones en lo acuático, que son los peces, por ejemplo. Sí. Tenemos una Amazonia que como territorio amazónico en Colombia tiene alrededor de 1.105 especies de peces. De esos 1.105 especies de peces, unas 840 especies son de la parte sur, es decir, viven en sistemas de agua que corren buscando el río Amazonas, al final terminarán esos drenajes sobre el río Amazonas. Y unas 480 especies en territorio amazónico por el norte, que conviven en aguas que van a terminar en la brinoquia, hacen parte del sistema de la Amazonia. Entonces, son números diferentes, ¿cierto? Son procesos de escorrentía de agua diferentes, como para dar también un ejemplo. Sí. Y hay muchos contrastes importantes, pero lo más importante es que en ambas las dinámicas, bosque, el ciclo del agua, la importancia de un bosque en pie, de no olvidar efectivamente esa relación de ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos para tener una calidad en cuanto a agua, clima, oportunidad de aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos o que el agua nos brinda, son efectivamente necesarios. Entonces, eso para tenerlo presente. Muy bien. Bueno, en este caso ya está en el territorio del Guaviarec. ¿Por dónde van a empezar? Somos cuatro municipios demasiado extensos, demasiado grandes. ¿Dónde han empezado? ¿Dónde quieren empezar a trabajar? ¿O continuar? Más bien, vamos a continuar. Exactamente. Nosotros llevamos, y aquí sí quiero decir que el primer análisis ambiental que hicimos para el Guaviarec lo hicimos en el año 2000. O sea que nosotros tenemos una trayectoria enorme aquí y por eso me parece primero muy importante la presencia de Edwin, pero justamente para hablar de con qué vamos a continuar o con qué hemos continuado, yo tengo aquí a Jaime Barrera. Jaime Barrera también es uno de nuestros investigadores líder de procesos y de proyectos y él es tal vez una de las personas que hoy más conoce sobre sistemas productivos sostenibles que ha sido nuestro enfoque fundamental en el Guaviarec. Quiero decir que este enfoque agroambiental que el CINCHI ha venido proponiendo para los proyectos no solamente que hacemos con la ficha BEPIN, sino para los proyectos que hacemos con la cooperación internacional que sabemos que aquí nosotros somos, digamos, unos agentes de la cooperación también, unos operadores. Bueno, a mí me parece muy feo decirlo así, pero nosotros somos unos ejecutores y orientadores de las decisiones de lo que hay que hacer en el departamento del Guaviarec, en general en toda la región amazónica. Y pues hoy sí creo que hay que hacer un resumen breve e interesante sobre lo que vamos a hacer, de manera que Edwin tiene unos retos importantes acá, digamos que volver a renovar nuestro accionar frente a ecosistemas acuáticos en esta parte, él no lo ha dicho, pero obviamente es uno de estos temas. Y precisamente seguir promoviendo esto que estamos haciendo hoy con ustedes aquí, Laura, y por eso sí quiero pedir un apoyo fundamental para la difusión de las acciones que a través de Edwin se puedan manifestar e informar a los ciudadanos que tenemos en Guaviarec, hasta donde la emisora tenga, por supuesto, cobertura, porque digamos que este es uno de los temas más importantes. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no las contamos, si no tenemos unas puertas abiertas para contarlas, pues efectivamente no vamos a lograr llegar con nuestros temas a toda la población. De manera que yo pues quiero dejar aquí a Edwin muy bien posicionado, él es una persona con mucha capacidad, realmente con mucho conocimiento y hoy tenemos varios proyectos de cooperación internacional en el sur de la Amazonia, en Leticia y en las cuencas binacionales a través de lo que hemos podido trabajar con ecosistemas acuáticos y el valor del conocimiento que Edwin ha tenido para nosotros. De manera que él es un armador, es un buen representante de lo que el CINCI necesita y de lo que la región amazónica en general necesita para seguir en este proceso de conectividad, sostenibilidad, conocimiento científico, transferencia de tecnología que nosotros hemos venido construyendo desde hace algún tiempo. Entonces, yo quisiera agradecerle, Laura, a usted y a su equipo de trabajo por esa oportunidad para que Edwin venga con frecuencia a la emisora a contar lo bueno y lo malo. Estaremos muy pendientes porque este trabajo apenas comienza. Hay que contar. Claro, hay que contar. Apenas comienza y ustedes, como lo decía la directora, son referente en tema, pues todo lo que tiene que ver con la Academia del Bosque y todas las investigaciones científicas. Entonces, aquí siempre, bienvenido Edwin y éxitos en este nuevo reto que emprende dentro del Instituto CINCI. Pues muchísimas gracias por la bienvenida, gracias por dejar esa puerta abierta para nosotros y estaremos entonces buscándolos para contarles efectivamente novedades, informaciones y como bien lo dice la directora, cómo avanzamos en los procesos y también cómo, opiniones al respecto de cómo leemos efectivamente la naturaleza. Claro que sí. Los esquemas que tenemos acá. Estaremos muy pendientes. Otro tema también, directora, con el que vamos a hablar es justamente de esa visita que han venido ustedes haciendo a los laboratorios, que adelantan justamente en esa, lo decía él, en la estación experimental, donde han venido ustedes fortaleciendo pues ese trabajo que se ha hecho. ¿Qué actividades han realizado estos días que vienen aquí de visita? Bueno, realmente nosotros hemos venido, bueno, porque pues tenemos que hacer nuestras visitas reglamentarias, tenemos que empoderar efectivamente a nuestro coordinador en el territorio, pero también porque además tenemos una infraestructura muy importante en el departamento del Guaviare y tenemos como una información que yo creo que es totalmente necesaria de contar. Así es que me acompaña en este momento el investigador Jaime Barrera y estaba pensando en este momento, por eso me quedé un poquito callada, en que Jaime también tiene un doctorado, él tiene un doctorado de la Universidad Nacional y tiene un doctorado en todo lo que es ecofisiología, de manera que vamos aquí como a dar dos mensajes. El primero es lo que estamos haciendo en la estación experimental El Trueno para completar esa infraestructura que tenemos allá. Y para eso hemos tenido un proyecto muy importante financiado por ciencias para fortalecimiento institucional. A través de ese proyecto nosotros hemos conseguido una infraestructura de laboratorios importante, pero además hemos decidido invertir en un invernadero con todas las de la ley. Entonces yo le voy a dar la palabra aquí a Jaime para que cuente un poquito eso y sobre todo para que cuente lo que hemos venido haciendo con enfoque agroambiental, porque es que la estación experimental El Trueno tiene una enorme capacidad para el bosque, para hacer los estudios de autoecología, para hacer los estudios de fisiología, pero además tiene algo que no existe en otras partes del Instituto Sinchi, y es la capacidad de traer a la gente al bosque para que mire realmente cuáles son esas apuestas que necesitamos manejar para conectar los parches que tenemos deforestados. Recordemos que aquí más del 60% de la deforestación en Colombia le cae a la región amazónica y le cae a departamentos como Guaviare, como Caquetá, como Putumayo, como el sur del Meta, que vienen siendo también departamentos, digamos, con una influencia del paisaje biogeográfico amazónico. Sin más preámbulo, le voy a dar aquí la palabra a Jaime. Jaime, cuéntanos entonces cómo ha sido justamente ese trabajo que ustedes vienen liderando desde esa área de investigación. Bueno, buenos días a todos. Laurita, muchas gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia, buenos días a la mesa de trabajo. Gracias, directora. Sí, efectivamente, pues ya lo mencionó la doctora Luz Marina, la problemática de la Amazonía sigue siendo el tema de la deforestación, pero esto se ve reflejado principalmente a nivel mundial en lo que todos, la sociedad en su conjunto ha venido conociendo que es el cambio climático, que es uno de los temas que más en este momento nos están priorizando en la agenda mundial ambiental por los efectos, la variabilidad y el cambio que ha tenido el clima en la sociedad y en los seres humanos. Nuestras emisiones en Colombia principalmente provienen de deforestación. Nosotros no somos un país industrializado que provea demasiadas emisiones al planeta producto de la quema de combustibles fósiles o procesos industriales. Principalmente nuestras emisiones, más del 50% provienen de temas de deforestación. Es decir, cuando se quema el bosque, pues toda esa biomasa, todo ese carbono que está almacenado va a la atmósfera y ese es nuestro principal aporte. ¿Qué es lo que hace el Instituto de Investigación? Pues primero con lo que mencionó la doctora Luis Marina en la Estación Experimental El Trueno, que es un centro de investigación muy importante, es quizás de donde salen las mayores investigaciones que transferimos al resto de la Amazonía. Mucho de lo que aplicamos en Caquetá, Putumayo, se ha desarrollado aquí en el Guaviare, en nuestra Estación Experimental El Trueno. Pues allá estamos montando en este momento un centro de investigación tecnológico mucho más avanzado, un invernadero climatizado con condiciones controladas que nos va a permitir ver qué efectos tiene la variabilidad climática sobre las plantas, cómo se van a afectar nuestros ecosistemas y nuestros bosques producto de esa variabilidad climática. Eso es importante saberlo porque la Amazonía no solamente es un mayor reservorio de carbono, sino que además es el principal regulador del clima mundial. Y eso creo que todos la sociedad lo saben. Y todos estamos hablando del cambio climático y de cómo podemos aportar y sobre todo que se comprobaría entonces con esas fuerzas que ustedes hacen, el impacto que podemos tener. Exactamente. Y cómo, por ejemplo, los bosques que aún tenemos en la Amazonía, cómo se van a ver afectados a futuro. Sí. Porque los bosques son plantas y las plantas son especies y son seres vivos. Entonces eso es importante verlo. El invernadero va a tener esa posibilidad de ver qué pasa con las variabilidades ambientales sobre determinadas plantas y especies que son muy importantes. También la Estación Experimental El Trueno tiene todo el trabajo que hacemos en el desarrollo de ese enfoque y modelo agroambiental, que son las oportunidades de desarrollo para la gente. Es claro que el modelo que impera en el departamento del Guaviare, como en otras zonas de la Amazonía, es el modelo extensivo de la ganadería que ha sido el de mayor impacto en la región en temas ambientales. Y eso hay que reconvertirlo. Pero eso hay que reconvertirlo con ciencia y con conocimiento. El bosque es una herramienta muy interesante para desarrollar procesos de cadenas de valor, procesos agroindustriales. Hoy en día ustedes saben que Guaviare es pionero en el desarrollo de la cadena de valor de productos no maderables. El azaí que se consume en Bogotá principalmente sale del departamento del Guaviare, por ejemplo, que es un producto forestal no maderable que actualmente cuenta con permiso de aprovechamiento, 170 familias haciendo aprovechamiento, 1.600 hectáreas bajo permiso. Y una planta de procesamiento a través de Visión Amazonía que inauguramos el año pasado. El año pasado, sí señora. O sea, aquí tenemos con la Asociación Azoprocegua una organización que en este momento trabaja en ese grupo. El instituto también trabaja en el fortalecimiento de la gobernanza de las organizaciones. Aquí trabajamos con siete organizaciones campesinas en ese enfoque y modelo agroambiental en procesos de reconversión. Estamos trabajando, por ejemplo, en la cadena de producción de Sachaín, Chico, Pazú, Conazo, Proagro, Azcatragua, Coagro, Guaviare. Son más de 1.050 familias que actualmente están vinculadas en el departamento del Guaviare este proceso. Poniendo en práctica esas recomendaciones que ustedes dan en materia de producción. Justamente me parece muy interesante esa acotación, Laura, porque con esto lo que nosotros queremos decir es que los productos forestales no maderables son una oportunidad de desarrollo sostenible, son una oportunidad de generar empleo, son una oportunidad de mantener, como dice Jaime, el bosque en pie, pero sobre todo son una oportunidad de quitarle un estigma al departamento del Guaviare como uno de los deforestadores. Y también es una oportunidad para ir de manera transicional operando de una forma diferente con la ganadería, operando de una manera diferente. Digamos que con todo lo que conocemos acá que no es necesario hacer una lista ni recordárselo a la gente porque la gente lo sabe. Entonces, creo que Jaime ha dado en el clavo con esas cifras porque sí tenemos gente y además también trabajamos de la mano con la CDA, que es otra cosa que también es importante mencionar. ¿Cómo ustedes se articulan con otras entidades también ambientales y no solamente ambientales, sino otras de cooperación, otros proyectos que se están desarrollando en esa línea también de cuidar el bosque y de frenar el cambio climático? ¿Cómo se articulan? ¿Cómo trabajan? Bueno, como lo dijo la directora, nosotros somos ejecutores de programas de cooperación internacional tan importantes como Programa REN Colombia, que es un programa que desde el año 2016 viene trabajando en torno a reducir la deforestación. Guaviara es uno de los departamentos que ha tenido mayor impacto en ese proceso y aporta más al compromiso de reducción de deforestación. Aquí son cerca de 29 mil hectáreas de bosque que están bajo acuerdos de conservación que se pueden visualizar por parte de la sociedad en su conjunto. Cualquier persona puede entrar al CIATAC, en Moscal se llama la plataforma, uno entra por Google y puede visibilizar los compromisos de la gente en el departamento del Guaviara y el resto de la Amazonía de cómo están aportando a esa conservación a través de los acuerdos. Esto está visible y ese puede hacer seguimiento, cualquier persona lo puede hacer entrando a la página web. Con el Fondo GEF, que es el Fondo Mundial Ambiental, estamos desarrollándonos unas iniciativas desde el año 2015 que actualmente entra en su tercera fase, un programa que hace parte de un gran paquete que se desarrolla en la Amazonía continental que involucra a los ocho países de la cuenca, que se llama el programa Paisajes Sostienes para la Amazonía. Aquí inicia su tercera fase en el departamento del Guaviare, como en otros departamentos de la Amazonía, el GEF 7 se denomina. Venimos trabajando en temas de restauración, corredores de conectividad, desarrollo de alternativas productivas sostenibles. Toda esa investigación que nosotros desarrollamos, por ejemplo, fue transferida a la CDA y la corporación en este momento adelanta acciones de desarrollo sostenible con ese modelo en diferentes áreas, en San José y Calamar, con cerca de 380 familias, bajo este programa GEF, y ha sido implementando ese modelo de investigación que tiene el Instituto Sinchi. Y pues obviamente las organizaciones campesinas, ¿no? Las familias que hacen parte de esas organizaciones. Sí, lo importante aquí es que nosotros, a través de los resultados de investigación que hemos implementado, hoy tenemos un impacto sobre la política pública y eso es totalmente necesario. Agrupamos lo que es el Sistema Nacional Ambiental frente a los resultados que tiene el Instituto Sinchi y pudiéramos decir que nosotros somos campeones, como dice el Ministerio de Ambiente, en los temas de bioeconomía y es un tema en efecto reconocido y eso lo hemos hecho con la gente de Guaviare, con el apoyo de los proyectos de cooperación internacional. La Unión Europea también acá tiene un rol muy importante y recuerden ustedes que la Unión Europea tiene un compromiso, al igual que el GEF y al igual que Noruega, Alemania y Reino Unido, de apoyar, digamos, toda esta visión distinta de lo que tenemos que hacer en la región amazónica colombiana. Jaime, ¿cómo se pueden llegar a esas regiones o a esas comunidades, por ejemplo, donde no llegan esas asociaciones campesinas tan alejadas, por ejemplo, en el tema de Calamar hacia abajo, el tema de Puerto Flores hacia abajo, el tema de Cachicamo, que es donde nos está llegando una deforestación supremamente grandísima y que deberían ya estar como en estos temas de ayudar también a cuidar el bosque, porque en lugar de estarlo cuidando, pues algunos campesinos, pues lo que ven es el tema del potrero, del ganado, ¿cómo llegar hasta esas comunidades? ¿Cómo hacer para asociarlas? Bueno, principalmente el enfoque nuestro siempre ha sido la asociatividad, representada principalmente en las regiones campesinas, pero recuerda que el nivel más bajo de esas actividades son las juntas de acción comunal de las veredas. Ese es un esquema que también hemos venido trabajando en el fortalecimiento de las asojuntas, por ejemplo, en el sector del Capricho trabajamos con el fortalecimiento de las asojuntas del Capricho, se convirtió en una organización pionera en el desarrollo de procesos en esta zona y creo que a través de ese modelo es que logra uno gobernanza territorial y ejercer acciones en el territorio. Las entidades no pueden llegar solas, generalmente debe llegarse con la sociedad y con la comunidad y nuestro trabajo siempre ha sido participativo. Nosotros aquí contamos, por ejemplo, podemos contar que son nueve organizaciones campesinas que han trabajado con el instituto en el desarrollo de procesos donde sus opiniones también cuentan y donde sus modelos también, y donde nosotros lo principal que hacemos es a través, por ejemplo, de las estaciones de tronos mostrarles la problemática que tienen y cómo podemos encontrar una solución. Yo creo que es a través de ese modelo, de ese esquema, y las HAC en este momento constituirían una herramienta muy interesante para poder llegar a esas zonas, digamos, de puntas de deforestación donde en este momento quizás no está haciéndose presencia. Pues todo ese trabajo va a continuar, esto es apenas de, digamos, el balance de lo que se ha hecho hasta el momento y lo que continúan, seguramente ustedes desarrollando en terreno, ahora bajo el liderazgo del nuevo coordinador regional que nos hablaba antes. Pues directora, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir justamente todos esos avances que ustedes vienen haciendo y ese aporte que hacen para la conservación de la Amazonía, y estaremos pues muy pendientes para seguir visibilizando esa gestión que ustedes hacen. Quisiera, Laura, antes de irnos contar dos cosas. Una, que estamos haciendo un proyecto con la gobernación del departamento del Guaviare, asociado al sistema general de regalías, que se llama Fortalecimiento del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este es un proyecto coordinado por Sandra Castro del Instituto. Y finalmente quiero decirles que en ese tema de los 180 millones de árboles, el Ministerio de Ambiente y nosotros hemos hecho una tarea importante aprovechando justamente la estación experimental El Trueno. Hemos sembrado en más de 655 hectáreas. Tenemos hoy con eso, eso representa más o menos unas 400 mil plántulas que salieron que coordinamos con la gobernación para justamente colocarlas en esas 655 hectáreas. Y bueno, yo creo que aquí también hemos apoyado desde Guaviare, el vivero de Puerto Concordia, que tiene hoy una capacidad para 210 mil plántulas. Eso es importantísimo porque es hacer un ciclo económico distinto. Quiero a través de esta emisora, Laura, contarles que vamos a hacer en la ciudad de Leticia un foro de ciudades panamazónicas con una fundación que se llama ICLEIC, es una fundación internacional. Vamos a llevar a este foro de ciudades panamazónicas a todos los alcaldes de los municipios, municipios de las capitales, de los departamentos financiados por el Instituto CINCHI y van a asistir también los alcaldes y los prefectos de las ciudades amazónicas, tanto de Brasil como de Perú. Necesitamos continuar con un enfoque importante de biodiversidades, que es un tema que se tiene con el Foro Económico Mundial. Y es una gran apuesta, ¿no?, las biodiversidades. Exactamente. Y necesitamos entonces el concurso del alcalde Ramón Guevara de San José del Guaviare. Yo voy a intentar hoy que me dé una cita, a ver si antes de irme para Bogotá logro hablar con él, porque existen unas ciudades amazónicas muy complejas en un tiempo, que fueron brasileras, que están en la frontera entre Bolivia y Brasil, y ellos tienen unos ejemplos muy interesantes con lo que nosotros sabemos. Con la cooperación internacional que hoy tenemos y con una decisión política de los alcaldes, pudiéramos empezar de verdad con una ruta distinta para lo amazónico. Es que tenemos que recordar aquí que la Amazonia es el último bosque continuo que tiene el planeta, que contribuye a la regulación del clima y a la regulación del agua dulce. Mundial. Y por eso es que somos un blanco para el tema de la cooperación internacional. Y la cooperación internacional hay que entenderla también como una decisión política. Sí. En ese sentido, por eso nosotros venimos. Y la idea es que el alcalde entonces participe en ese foro. ¿Cuándo va a ser el foro? Que el alcalde participe. ¿Pero los demás alcaldes también están invitados? Sí, 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 sí. Estamos invitados al alcalde de Mitú. Todos los municipios. Está comprometido el alcalde de Leticia. Está comprometido el alcalde de Florencia. Pero sí quiero desde aquí aprovechar, Laura, esta oportunidad que tengo de dirigirme al alcalde Ramón Guevara para decirle que le hemos cursado esa invitación que para nosotros es totalmente importante como Colombia que él haga parte de ICLEI y que ese foro va a ser el doce, el trece y el catorce de julio y que no se preocupe que nosotros lo estamos invitando con todo. Con todos los gastos pagos. Esto también, y quiero decirlo acá, hace parte de una financiación que la Fundación Conran Adenauer está haciendo porque necesitamos en efecto cambiar. El tema de la transición energética debe ser evidente. Leticia, por ejemplo, que es una ciudad que tiene tanta complejidad frente a eso, requiere tener unos cambios, pero no va a lograr sus cambios si no está acreditado y digamos que enrutado con la cooperación internacional. Por eso es muy importante la participación de ellos. Y también nosotros mismos desde el Instituto Sinchi, con la alianza con el Instituto Von Humboldt, vamos a entrar en un tema de ciencia ciudadana que Edwin y sus colaboradores en Puerto Leguizamo han hecho. Pero ahora lo vamos a hacer con mucha más participación y con mucho más vigor, por decirlo de alguna forma, para que tengamos también un diálogo de la biodiversidad con las regiones. O sea, la biodiversidad debe ser no solamente un factor de desarrollo territorial, sino un factor de mejoramiento de paisaje, de oportunidad para eso que nos estaba contando Jaime ahorita, de tener empleo, para que los jóvenes se puedan formar en ese escenario de ese diálogo con la biodiversidad. Yo creo que tenemos que eliminar de nuestro lenguaje la palabra tumbar el árbol para, o sea, eso tenemos en efecto que tener una convivencia distinta con la naturaleza y esa convivencia la vamos a hacer, yo no lo digo aquí de manera hippie ni de manera por allá, salida de, no, no, lo digo con un principio de realidad en los temas económicos. Nosotros necesitamos que la biodiversidad haga parte del Producto Interno Bruto del país. Definitivamente, para poder ser además sostenibles. No, y para que empecemos a entender que la relación con la biodiversidad no es solamente una relación de contemplar, sino es una relación de transformar para entender que ahí hay una enorme oportunidad. Recordemos, y con esto quiero cerrar, que estamos en el segundo país megadiverso del planeta. Oye, eso tiene que pellizcarnos y tiene que tener un sentido distinto entonces, venga, vamos a, tenemos que generar una actitud diferente frente a la oportunidad de la biodiversidad. Y desde todos los niveles. Exacto, y eso es lo que queremos acá en este foro de ciudades. Entendemos, por favor. ¿A dónde voy a hacer el foro? En Leticia. En Leticia. 12 al 14. 12, 13 y 14 de julio. De julio, en 15 días. Voy a mandar acá también la agenda para que ustedes la tengan, porque esta conectividad que necesitamos en la comunicación es totalmente efectiva y necesitamos de verdad entrar en un diálogo distinto con la comunidad y con la biodiversidad. Definitivamente. Creo que nosotros lo hemos hecho bien, eso sí, pues qué pena que nos echemos las flores nosotros mismos, pero la verdad que los ejemplos que tenemos en Colombia para un manejo forestal sostenible del bosque a través de los productos forestales no maderables es lo que nosotros hemos venido desarrollando. Sí, sí podemos cambiar, sí podemos derrotar la deforestación, pero ese sí no solamente es institucional, ese sí tiene que venir acompañado también de una decisión de política pública por parte de lo regional y de lo local y también por un acompañamiento de la cooperación internacional y el presupuesto general de la nación. Muchas gracias por habernos permitido tomarnos este tiempo tan largo, Laura. Muchas gracias. Gracias a ustedes y de verdad estaremos muy pendientes entonces de cómo avanza ese trabajo que hacen desde el Instituto Sinchi, a Jaime, a Edwin, pues muchos éxitos en este nuevo reto y a usted, directora. Estaremos muy atentos entonces a lo que continúan haciendo aquí y sobre todo de cara también al nuevo gobierno y de cómo se van a estar articulando también esas nuevas políticas. Esa es la expectativa también para la Amazonía y esa gran apuesta que se ha escuchado hasta el momento. Vamos a ver qué pasa. Pues lo que sí, así es. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias a todos y un saludo muy especial a todos en cada una de sus casas. Gracias Jaime, gracias Edwin. Gracias.